El verdadero cambio en la sociedad está en los pensamientos Interactúa, aprende a escuchar, a hablar La cultura es para todos Yo Yo, yo Rampro con conciencia, apta para todas las edades Alejemos al bullying y las cosas banales Tenemos diferentes virtudes y cualidades que nos hacen únicos y también nos hacen especiales No critiquemos a las personas por su color, tampoco por su ideología, por su religión Hombres y mujeres siempre aportan lo mismo, si lo vemos como procesos de evolución El derecho ajeno al respeto es la paz, muchos no lo creen, por eso está mala sociedad Por eso no te limites, libertinaje no es igual a libertad Los derechos humanos garantizan expresión, muchos no lo creen y se ponen la condición Si sufres de maltrato, tu padre te abandonó Recuerda que no estás solo si los dos alzamos la voz